¿Qué pasa si el cabo Claudio Ciano ha declarado en la causa iniciada por el secuestro de Campos? y posteriormente calcinado para borrar las huellas del crimen. El adolescente desapareció a las 17.50 del sábado 2 de marzo tras ser detenido por una patrulla mientras salía de un kiosco al que había concurrido a comprar pañales. Luego de la denuncia de sus padres y el testimonio de testigos que presenciaron el arresto, el jefe de la unidad regional de la policía de la provincia de Buenos Aires dispuso a la búsqueda del joven cuya detención no había sido registrada en ámbitos policiales marplatenses. El cuerpo quemado fue hallado durante la madrugada de este sábado en un baldío situado en la zona de Monterroner, en los suburbios de Mar del Plata. Sargento Eduardo Oscar, cabo Ciano Javier, cabo Guiguet, Jorge Omar y agente Rodríguez Marcos Daniel. Numerarios de comando de patrulla bonaerense. Estos hombres eran exonerados de la fuerza policial. Como asimismo, para garantizar una prolija de investigación, hemos decidido relevar al mando de comando de patrulla bonaerense con el fin de que realmente la investigación sea amplia y cristalina. Después de las tres de la mañana nos informaron que había aparecido un cadáver, pero... Campos, ¿por qué crees que fue a Cristian? No, no, no tengo explicación. Él no andaba en nada raro. Él trabajaba conmigo. Él y él, el hijo de mi hijo, el mayor. La policía Campos le informó por qué mataron a su chico. ¿Qué es lo que pasó realmente en las últimas horas? ¿Que ahora aparece chico muerto? Ninguno. El único que se personó esta mañana fue el segundo jefe de la unidad regional y lo único que me dijo fue, señor Campos, sea fuerte. Le confirmo que es su hijo. Él se apareció. Así que... ¿Y fueron para el otro lado de la comisaría, al revés? Claro, para allá. Un suponer, venían para acá, dieron la vuelta y agarraron para allá. Y mi hermano le decía, porque acá lo conocen todos, acá nos criamos en este barrio, y le decía a una vecina conocida que le diga que veíamos acá a la vuelta. Y igual, los policías cuando dijeron así, una señora cuando se recató, que le empezó a decir que vive acá a la vuelta, agarró y aceleró y se fue para allá. ¿Ustedes lo buscaron por todos lados? Sí, incluso calabozo por calabozo y no apareció. Calabozo por calabozo, mi viejo y mi vieja. Y no aparecía. Así que, y de repente apareció porque la señora reconoció a un policía y dijeron sí. Y ahora aparecieron los cuatro milicos y apareció el cuerpo de mi hermano. ¿En qué cabeza cabe? Sí, sí. Gracias.